Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal portal de noticias vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlitos Bustingorria Carlos, ¿cómo estás? Buen martes para vos. ¿Cómo te va Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de derfe y del municipal. Muy bien, muy bien, contento con Argentina. Creo que veníamos hablando la otra vez que Argentina no había jugado bien, sin embargo, cuando aparece un equipo que tiene un cierto proceso y una idea marca la diferencia y la marcó, la marcó indudablemente con Colombia, no alteró demasiado Colombia, más allá de algunos tiros donde el Dibu estuvo muy bien, Argentina tiene esa capacidad de que si no aparece uno, aparece otro y por eso se genera en equipo. Un equipo se recibe de equipo cuando obviamente amalgamás todas las partes, cuando juntás todas las partes y una idea determinada que es la que tiene el gringo Scaloni. Y me parece que en este fin de renovación o al menos en este proceso donde Di María se despide en un gran nivel futbolístico y realmente un ejemplo para poner, quizás sirva para la vida en otras cuestiones, un tipo tan vapuleado, donde los que queremos el fútbol lo defendimos porque sabemos que cuando hay una calidad determinada aparece en algún momento y me parece que él, con la confianza que le dio el Diego y en tantos años, 16 años de selección, sufrió más de lo que disfrutó, pero bueno, la última parte de su carrera fue con aquel gol a Brasil, con aquel campeonato del mundo donde lo bailó prácticamente al jugador o a los jugadores franceses y en esta parte también que no entró desde el arranque en muchos partidos, sin embargo, cuando entraba el compromiso estaba intacto. Y además, agregar del lío Messi, que con la edad que tiene, con la cantidad de patadas que le han pegado, con la cantidad de minutos, es la primera vez que se pierde una final saliendo antes, pero de igual manera había entrado bien Messi, había hecho dos o tres jugadas muy especiales donde pudo haber concretado al menos pases donde él, si no está lo físico bien, dos o tres pases te iba a meter. Y Argentina fue eso, fue la regularidad del Dibu, fue la regularidad de Romero y Lisandro Martínez, me estoy refiriendo a Cristian, fue la gran figura que también subió al podio de Tagliafico, fue un trabajo ordenado de De Paul, quizás no brilla en la última parte, en el último partido, pero es un jugador realmente con un rodaje importante y tan importante para este equipo. Y después Julián, con un desgaste físico terrible, McAllister que silenciosamente jugó muy bien, Enzo que alternó buenas y malas, pero que es un jugador slip de selección, Montiel también lo hizo, lo hizo también Nahuel Molina, no me quiero olvidar de nadie, Nicolás González, que entró después y que también tuvo tres o cuatro posibilidades importantes, y el goleador, ¿no? Lautaro Martínez, una pelota de paredes, entre línea, en velocidad gana, y un gol, obviamente, de los goleadores. Así como te marra o no puede, lo hace. Argentina que en el continente hay realmente, yo lo digo querida porque Argentina tiene muchos adeptos, fundamentalmente, en lo futbolístico, únicamente Chile para remarcar, México, y no sé, algún equipo más que lo odie a Argentina, y fundamentalmente por los difusores, por la gente de los medios, pero no podés odiar un equipo que juega bien como ha jugado Argentina. Argentina juega, siempre los partidos juegan como quiere Argentina, Argentina lo lleva al ritmo que quiere, y los otros pueden jugar muy frontal, es muy rápido, pero Argentina parándole la pelota, haciendo movimiento de balón, únicamente aquel que no ha jugado al fútbol, puede decir y puede armar en las redes sociales lo que quiera, Argentina ha sido un claro ganador de la primera Copa América, o de la anterior frente en Brasil, le ganó a Brasil nada más y nada menos, en tiempos de pandemia, fue un gran ganador del Mundial de Francia, puede haber algún partido, los mexicanos dicen que contra ellos, yo creo que no, yo creo que contra México jugó bien Argentina, puede ser contra Croacia algo, pero contra Francia marcó una, contra Austria también, contra Francia marcó una gran diferencia, y ahora también, Ecuador lo pudo sobresaltar, pero indudablemente Argentina le termina ganando, Ecuador le puso muchas ganas, pero no pudo doblegar, no, no es que te ganan o que Argentina juega mal y el equipo rival lo doblega, el equipo rival hace lo que puede, y Argentina sigue jugando a su ritmo, claro, por ahí puede tener algún que otro pasaje que no, que no esté acorde a lo que es el partido, pero sabe a qué quiere jugar, sabe a lo que juega, y hoy estamos viviendo un gran momento, la selección argentina, lástima que no pasa lo mismo en AFA, pero sí, desde la selección argentina con Escalón y compañía, mostró otro campeonato, un big campeonato de América, donde aquellos que queremos el fútbol y que dormimos tranquilos sin criticar, porque no había para criticar, únicamente aquellos que tenían, obviamente, intereses creados y fundamentalmente que tenían que ver con, o con países, o con alguno de acá, nomás, interno, ¿no? Que tenía algún, que siempre tienen algo que decir en contra de, de lo que pasa bien en la Argentina, y pasa, esto es pasó, o al menos parte del pueblo argentino, o el pueblo argentino está contento por lo que le pasa en el fútbol, ojalá sea todo así, sea con ideas, sea con ideas y sea con talentos que lo hay, y en Argentina futbolísticamente falta Carboni, falta Echeverry, que vamos a ver qué pasa, falta Barco, falta Garnacho, mirá si tenemos recambios futbolísticos para esta Argentina, y una idea que va de la mano de Escalón, así que muy contento con, con este campeonato de Argentina. Una. Y por lo otro. Sí, perdón, te quiero hacer una cortita, una preguntita cortita, Carlos, en relación a Argentina, porque hoy autorizan con un decreto del gobierno nacional la posibilidad de crear sociedades anónimas deportivas, ¿sabés cómo puede pegar esto en AFA? Mirá, en AFA no quieren saber más nada, no quieren saber nada de la sociedad. AFA siempre se ha manejado de una manera muy personal, con sus estatutos, con sus justicias, eso fue siempre la época de Grondona para acá, vamos a ver ahora Tapia, qué posición va a tomar la condición directiva de la asociación del fútbol argentino. El fútbol, bueno, hay que ver los clubes, lo que pasa es que es muy confuso el tema. El personalismo de algunos presidentes, que le ha pasado a Colón, que le pasa a Unión, vamos a hablar de lo local, a veces sorprende, son de los clubes realmente, los clubes son de la gente, de los socios realmente, entonces que venga alguien a invertir dinero no estaría mal. Lo que pasa, uno sabe lo que pasa en México, por ejemplo, donde los grandes jefes de las instituciones no aparecen, un día te llevan a jugar, qué sé yo, a Monterrey, el otro día mismo Monterrey va a jugar al DC o a otro, a Morelia, qué sé yo, no hay una identidad, porque el tipo es negociante el que viene a comprar un club, el que va a ser dueño del club, o va a tener una empresa, porque ya pasa a ser una empresa. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros parados? Ahora con los presidentes y sus liderazgos y su personalismo. Los socios pueden opinar porque, obviamente, que si bien la sociedad anónima, los socios ya dejan de ser socios para ser clientes, no sé si me explico, y los que vengan vienen con un grupo de inversores. Ahora, tiene que ser ecuánimo, este ecuánime tiene que ser para todos, hay que ver si hay clubes que si no me deja ganancia arsenal, no voy a privatizar. Tiene que haber una idea determinada y que todos los clubes se pongan de acuerdo. Pero vos sabés que esto pasa siempre porque, a ver, fundamentalmente, yo, a mí me parece que está mal que te obliguen. Esto tiene que ser una determinación. Ya habían votado todos los clubes que no. Pero bueno, el gobierno si implementa o quiere forzar esto porque alguien habló por teléfono, caso va. Puede ser fácil de Talleres de Córdoba, que siempre estuvo con capitales mexicanos, tanto en Defensa de Justicia, cuando vino, que apareció también Braganí como gran protagonista, representante de jugadores, como fácil hombre de ser profe de Educación Física del Instituto de Córdoba, se va a México, arma casi toda su historia como administradores y llega a Talleres donde lo lleva a lo más alto. Estar del argentino a donde fue Talleres y lo que hace es Talleres de Córdoba. Pero bueno, él tendrá capitales y tendrá ideas para hacerlo. Yo creo que un club se genera. A ver, yo si voy al alma de lo que es las instituciones, es de los socios, es fundamentalmente del día a día, donde, bueno, vos dependés en los juegos, en los deportes, todo lo que tenga la institución, pertenecen a la gente que aporta, que va, por eso sos hincha. Ahora, si vos me decís la otra parte, pero bueno, pero Viñati hizo lo que quiso, dejó endeudado, se fue y dejó un club endeudado y nadie podía opinar, le hacía lo que quería. Pasa lo mismo con Spahn. Hay una deuda con él y él sigue con esa deuda y hace y deshace. Entonces digo, podemos hablar de un montón de gente, de Aguilar de River, que se fue con un juicio súper millonario, él hacía y deshacía. Podemos hablar de Comparada Independiente. De dónde se mide, porque de la boca para afuera, sí es de los socios, pero en la ejecución parece que es de una persona que es la que preside. No sé si me permite. Sí, Carlitos, bien, pasamos. Y otro tema es lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos más allá de Miami, más precisamente, en Estados Unidos, lo que pasó con un presidente, estamos hablando del 2024, donde hubo un atentado que casi, bueno, fue un atentado que llevó, que lo deja como herido al presidente. Digo, este tema de la seguridad, después pasa en el estadio. Yo hablando con Roberto Vali, que está viviendo en Miami, amigo, y con Luis Núñez, que es scouting y de fútbol, está viviendo hace mucho tiempo en Estados Unidos. Él me dice que Estados Unidos ha tenido un bajón muy importante en un montón de cuestiones. ¿Cómo poder organizar y manejar pasiones? ¿Lo sabe? Porque esto no es en la NBA ni tampoco tiene que ver con el show world, todo lo que ellos hacen. Entonces, la pregunta viene también, ¿podrá? Yo creo que sí, por una cuestión de plata, ¿no? Yo creo que sí, porque todos tienen un lado flaco donde escuchan, bueno, acá va a haber tanto para cuál, o para quién. Pero lo que tengo entendido es que si esto se lleva al sentido común, no se puede hacer el mundial que viene en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Ahora AFA le mandó una nota, al menos como diciendo, bueno, que se hagan cargo la gente de CONCACAF. Según CONMEBOL, CONMEBOL, perdón, CONMEBOL, le dijo, nosotros le dimos la seguridad y la organización a CONCACAF, que es la que rige, la situación que rige, los equipos norteamericanos y centroamericanos. Y bueno, ahora van a tener discusión, hasta ahora no ha rodado ninguna cabeza y nadie sabe nada. Y van a ser los temas que vamos a escuchar la próxima semana, seguramente, que tienen que ver la sociedad anónima y este tema de lo que pasó en la Copa América. Y bueno, y el otro tema, yo, no te desilusionones, yo te juro que yo intento ver, a ver, yo creo que si un cuadro, y hablo de Colón, si yo veo que nueve fechas jugó bien, que nueve fechas, goleó, gustó y ganó, las tres cosas que tiene que hacer. Lo que pasa es que también decía, sabíamos de la meseta que esto lo había hablado del tiempo. Pero ya pasó varios partidos donde esa meseta me parece que se estancó. Y ahora, como te dije en su momento, yo creo que Colón va a salir. Me quedo en la preocupación y en la duda, porque no quiero ser malo y preguntar. Yo no puedo, no tengo autorización moral para decirle a Edelfino, mire, este equipo puede jugar más mal que lo que jugó hoy, porque Colón no jugó mal, en definitiva. El equipo le jugó de igual a igual. El tema es que Colón no tiene resolución, ni no tiene gol. Y el miedo pasa, o la duda, bueno, que de la duda al miedo hay un paso, es que Edelfino no le esté dando un buen mensaje o a los muchachos no le esté llegando el mensaje. Y digo esto porque comparo con Gilmes, más allá que Delfino ascendió, hay que decir a la gente que Delfino ascendió varios equipos, entre ellos Sarmiento de Junín, con Patronato también. Lo que pasa es que después Patronato se va porque el tipo se peleaba con todo el mundo y no era un tipo para dirigir primera. Pero en el ascenso, tiene Delfino ascensos. Tiene estos jugadores, ahora tiene que volver Castet, tiene que volver Talpone, para mí es mejor jugador Talpone. Greicy no desentonó, sí Herrera. Hay que ver si en la posición de Prediger sigue jugando a tres polos. Juega bien, para la pelota con el pecho, sale jugando, pero tiene que tener un Talpone al lado desde y de vuelta. Se equivocó con Enríquez, no estaba mejor Garrido. Bueno, esas son cuestiones que él las tiene que solucionar. Creo que ahora como local viene de perder el estudiante de Río Cuarto frente al violante Brown, tiene la gran posibilidad. La gente juega un factor fundamental, pero no me vengan que a los cinco minutos empiezan como un huyo. Tiene que empezar a alentar, porque también es un punto fundamental. Así que esperemos que levante cabeza Colón, ya empieza a jugar Unión, vamos a estar el sábado con Colón estudiante de Río Cuarto y el domingo estoy viajando temprano a La Plata para estudiantes Unión. Unión que, bueno, se fue este tema de Luna Diales, que indudablemente se ha ido a Checheña, ¿no? Lo hablamos el otro día del tema económico. Pasa mucho por eso un jugador joven. Y lo de Vera que se paró. Lo de Vera se paró porque las condiciones eran, mirá, nosotros le debemos plata al chico. ¿Se hacen cargo ustedes? Pero no habíamos hablado de eso, ese Boca. Bueno, Boca que hay otro escándalo porque no pueden jugar los refuerzos ahora con frente independiente del Valle en la Copa Sudamericana. Bueno, Andrés, hay de todo y para todas las bendiciones del Señor. Lo importante para mí, ¿no? Esta semana, que Argentina es bicampeón. Carlitos, la seguimos la semana que viene, un gran abrazo. Un abrazo grande, saludos a Antonio y a todos los muchachos. Hasta la próxima, chau, chau.